Alguien de aquí tiene a sus hermanos, a su mamá, que son youtubers y no graban con él. ¿Alguien de aquí antes no le gustaba el cuy? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video o pequeño mini podcast acá con mi esposa. Bueno, mi esposa en este caso me ha retado. Entonces vamos a hablar de las cosas positivas y de las cosas negativas que hay en un matrimonio. En este caso mi esposa es civil y yo soy militar. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo son esas convivencias? Pero con un juego que bueno, muchos ya hayan visto. ¿Cómo es ese juego? Alguien de aquí. Exacto, pero vamos a meterles temas más lo que es referente a mi vida, o sea, la vida militar. Yo voy a empezar con el juego y dice, alguien de aquí me llevó al río de arenillas para que me case con él. Ah, caray, eso sí me interesa. Verán, hay una leyenda en ese río de arenillas. Sí han de conocer algunos que son de arenillas. Bueno, esa leyenda dicen cuando uno se va con la pareja, se mete al río y se bañan en el río y esa pareja llegan a casarse. A alguien de aquí no me cree cuando yo le digo que estoy de guardia y ella insiste que no, que sí, que no. Esto se va a poner. ¿Por qué se me hace un mal pensado? No estás de guardia nada, mentiroso. Ya he hablado cuántas veces con mi esposa cuando uno está de guardia. ¿Está de guardia? ¿Las 24 horas de guardia? Sí, claro que sí. A alguien de aquí no le gusta ser militar, porque le gusta dormir hasta las 8 de la mañana. Marica. ¿Yo cuánto has dicho que no me gusta? Siempre que se levanta, siempre, casi todos los días es lo mismo, que sí, que no quiero ser militar, porque quiero seguir durmiendo, que no me gusta madrugar. Solo por dormir. A alguien de aquí no le gusta lavar mis uniformes. Prefiere lavar en la lavadora que lavar a mano. Ustedes saben que en los uniformes siempre es recomendable lavar a mano porque se dañan. Se supone que son de buena marca. Bueno, di la verdad, oye, di la verdad. ¿Por qué no dices que a mí se me partan las manos con el agua de aquí? Ah, si te partan las manos. No, 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 sí, sí. No, 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 vengas con tus cosas. Yo uso guantes casi para la mayoría de cosas porque de verdad se me partan los dedos con el agua de aquí, no sé si será porque será muy fría, no sé. Me salió Barbie. Alguien de aquí no tiene plata ni para rancho y quiere que yo le preste. Normal, pues si el esposo no tiene, tiene que prestarle a la esposa o no. Yo sé que tú no, que tú no es así, que yo no te pida. Ay, no tengo cómo pagar. Ay, préstame. Alguien de aquí se enojó porque una vez le presté una camisa a una amiga que una vez vino por acá a visitarme. Me agresó no ir a alguien, yo salí que es sola de acordarme lo que me ha dado ingresos. Según ellos iban a ir de viaje, se iban a ir y la niña no había llevado ropa, por casualidad, y el niño le prestó su ropa. Es que estaba ahí con frío, ya pues yo como soy... Déjale, pues que se muera de frío, ¿por qué no lleva ropa? Entonces el caballero le dije, me presto mi camisa y me provean, ponte la masa. Oye, al día de caliente también tenga compasión de mí. Alguien de aquí tuvo un llamado de atención fuertisí, sí, 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 no que por poquito le pisan la nuca. Porque hizo un video en TikTok y se volvió viral, porque salió uniformado. Estaba ahí que moría ya el pobrecito, llora y llora que no sabía qué hacer. Antes que me acuerdo de ese video, déjenme contarles rapidito lo que pasó. Bueno, ese video era una opinión personal que yo emití acerca de un paro que había aquí en Ecuador. Yo emití mi criterio personal, qué pienso del paro. O sea, era algo positivo que yo pensaba, pero bueno. Por acá lo tomaron mal, sí, que sí, que no, que no es... Si ven ese cuadro que está atrás, ya listo. Alguien de aquí me hace creer que ese cuadro ha pintado ella. Sin embargo, ella lo copió ese cuadro. Sí, señoras, es una fiel copia de otro cuadro pequeño. Un cuadro muy pequeño. Este es un cuadro descargado de Google ahí. Entonces para que vean, miren. Pero eso no es copia, o sea, obviamente que ya me fijan los cuadros que están en Google. No, pero tú me amagaste y dices, mira, mi amor, pinté un cuadro enorme. Y digo, pés, sí. Cuando voy a Google estaba viendo yo, yo soy pilas de cuadros por pintar. ¡Pap! Vean ese cuadro que está atrás. Digo, ¿cómo se ha sido copia? No, pero no. Para hacer una copia, miren cómo está. Aquí está tu cabeza. Miren cómo está. Está elegante el cuadro, ¿sí? ¿Para qué? A mí le faltan algunos detalles. Es que le faltan detalles. Alguien de aquí quiere hacerse la rinoplastia y no tiene plata. Bueno, no es que me quiera hacer la rinoplastia porque... Porque hembra, oiga. Pero es como tenía ni uno, ni uno, dice, me voy a operar. Pero él quiere estar todito operado. O sea, yo si estuviera todavía soltero, sí me hiciera la rinoplastia. Pero lamentablemente ya estoy casando, entonces no alcanza el money. Entonces no hay plata para hacerse ninguna operación. Así estoy bien. Alguien de aquí es estilista y no me quiere cortar el pelo. Y eso te sabe del arte de esto de cortar el pelo. Es que de amor, si es posible, dejando un día que le quiera cortar el pelo a ese hombre. ¿Qué tal vez? Hay veces que yo recién me termino de bañar. Miren, recién bañado. Y que niño, córtame el pelo. Imagínense, antes de meterme al baño lo que tienes que decir me corta. Es que teniendo esa capacidad, no te voy a dejar que se desperdicie. Tengo que aprovechar. ¿Alguien de aquí tiene a sus hermanos, a su mamá, que son youtubers y no graban con ellos? ¿Qué te diré? Me dejaste frío. Bueno, no es que no nos llevemos, ¿no? Sino que el tiempo que no nos permite grabar con ellos. Yo tengo otros que hacer, ellos tienen otros que hacer. Bueno, esos son detalles personales que uno mejor prefiere mantenerse en secreto. Alguien de aquí antes no le gustaba el cuy y ahora va a donde mi mamá y le dice, suendrita, si tendrá cuys. ¿Por qué antes no te gustaba el cuy? No me gustaba, no, no. El olor no me gustaba, es un poco fuerte. Si el olor es como esas lociones de ser de París. Ahorita sí voy arriba a mi suelo y dice, vaya, coja nomás, mate, cómase. No, la verdad, el cuy asado es lo más exquisito que puede haber en la sierra. Les invito a ir a las guanches a comer ahí bastante cuy ahí. Cuy bróster muy rico. Alguien de aquí está diciendo para que nos casemos por la iglesia. No sabe que ya quiero divorciar ya. Ah, caray, eso sí me interesa. Me quedé sin palabras. A pesar de que ya somos casados por civil, ya por el documento, dijo. O sea, ya por lo legal, por lo legal, sí, ya mi cédula ya está manchada. Ya me manchó mi esposa la cédula. Entonces, ya nos casamos. Pero sí haría falta casarnos por la iglesia. Así que quedan ustedes cordialmente invitados. Vendrán con buenos regalos. ¿A alguien de aquí no le gusta irse a las fiestas de barrio de aquí de la sierra como son? Sí, nunca me has invitado. Él le invitan a él solito, él se va solito. Él nunca dice a mi amor, vamos, y si es que me voy, me toca llevarme a los dos niños. Cosa que yo estoy sentada con los dos bebés y el niño baili, baili, toma y toma. Bueno, muchachos, hasta aquí ha sido este pequeño video. Espero hayan disfrutado, se hayan reído. Acá mi esposa me quería atacar, pero no pudo, sabe que uno puede defenderse bien. No, es que es que estamos con preguntas suavitas. Ya la segunda parte, ahí sí ya son preguntas un poco más personales. Vamos, suave, suave, no más suave. Bueno, muchachos, no se olviden de compartir y suscribirse a mi canal de YouTube. Ya nos vemos bien en otro video. Nos vemos. Chao.